Oye hermano tratemos de ser fuertes Saber levantarse nos hace sentirnos grandes No aceptaré un plan B ni que me desplantes Mi mamá llora porque no soy como antes He estado perdido, he sufrido tu desprecio Me he sentido vacío solo al borde del precipicio Sentados en el filo con mis hermanos Mirándolo, observando todos los fallos que cometí en el camino Sumo y sigo porque creo en un destino Llevo rabia acumulada agarrada a los intestinos El odio nos vuelve fuertes o más bien insensibles Por las lágrimas causadas a mamá merezco irme Y el disparo es de un riflo, de golpes destensibles Cielo se queda corto, se merecen ser felices Pero aquí no hay perdices, vengo de familia Pobre, orgulloso, por encima de todos vosotros de mis padres Local, nacional, civil o fuerza militar Hacer irritar al pueblo, nos pondrán a todos en contra Ese es un juego, la mentira es el peor arma Soy tu miedo a hacer libros, está devorando el alma Estamos dándole vueltas a su sistema Solo veo cadenas, xenófobos y hienas Cuesta andar sobre esta arena, me envenena De veras ver a peña por protestar en la trena La falsa justicia te juzgará con prisa La gente siempre cree tener la razón y nos pisa Me tachan esos fachas, yo solo veo cucarachas Aplaudiendo a un puto régimen que bombardea y mata Desmembrana a una chavala en Irak Que está jugando en la calle entre tanques por capital Explica a un niño que es la guerra Porque no están sus padres y que solo podrá respirar violencia Explícarselo, hijos de puta ¿Por qué ve armas en todos los lados que mira? Explícarselo eso, debería de caer en la cara de vergüenza, hijos de la gran puta Majestic Records ¡Suscríbete al canal!